hola mis chicas qué tal estáis chicas y chicos aquí estamos vamos a conocer esta última novedad del 2018 de la casa nina ritchie que nos presenta el perfume que complementa sus bellas de nina se trata de bella aquí veis la cajita vamos a sacarlo saber que si la queréis comprar si la compramos en el formato de 30 mililitros no traerá a la abejita que o mariquita no sé exactamente qué es trae un bichito aquí en una de sus hojitas si es a partir de 50 mililitros vale así que lo sepáis este de 30 pues no la lleva vamos con un perfume que me tiene entre la espada y la pared me encantaría poder deciros sin ningún reparo que me encanta pero no es así me he pasado más días de la cuenta probándolo poniéndome en la piel e incluso hubo algún día en el que no me pite no me apetecía nada refrescármelo en la piel porque me daba hasta pereza no es no es que huela mal no tiene mal aroma es la combinación de aromas que me resulta un poquito rara al olfato y es posible incluso que sea también por uno de los aromas que lleva que es la rosa que a mí a la larga me cansa me cansa ya os lo he dicho algunas veces que es un aroma que me gusta pero cuando lo llevo mucho rato puesto digo buff pero luego además tiene una combinación un poquillo rarilla de aromas como es el ruibarbo que no es un aroma que suele encontrar mucho en el aroma no sé hay varios aromas que no sé exactamente cuáles son los que se combinan con la rosa y le da un aroma un poquillo raro a mi olfato tenéis que probarlo tenéis que probarlo porque quizá incluso a cada una de nosotras pues lo percibimos de una manera porque oler huele bien pero ya os digo me lo ponía digo debería de refrescarlo incluso lo estoy oliendo aquí digo huele bien pero no me enamora no me enamora y tengo esa espinita porque tenía muchas ganas de que me gustase quería enamorarme de este perfume pero no no si yo llego a ir a la perfumería y lo pruebo o me llegan a dar una muestra cita probablemente no hubiera comprado el perfume así que es un perfume que debéis de probar es un perfume que no es el caramelo con el que nos estamos encontrando en todos estos en todos estos 2017 2018 que nos encontramos perfumes sumamente dulces muy gourmand encontramos caramelo o algodón de azúcar chocolate no 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 este perfume diríamos que principalmente es un perfume muy floral tiene alguna fruta alguna flor un toquecito de vainilla de fondo pero no es lo que le va a dar el cuerpo a este perfume por lo cual podemos decir y además lo vais a ver ahora en sus notas que no es un perfume que sea dulce o sea es un perfume floral y tal o sea muy perfecto para esas personas que estaban muy cansados de esta empalagosidad que llevábamos durante estos años con los perfumes pero es particular es particular va a ser un perfume que como en otros muchos casos va a ver algunas de vosotras que lo améis y otras que no podáis verlo yo en este caso incluso siento pereza como digo a la hora de volver a ponérmelo no no es lo que yo esperaba pero bueno pues como en esto pues es todo ya os digo os he dicho un poquito de esa sensación que me da y ya es que vosotras porque ya lo vais a encontrar en muchas perfumerías cuando tengáis la ocasión probarlo y decirme qué es lo que os parece que aromas son los que vosotras percibís en este perfume pero probarlo no lo compres a ciegas vamos con su descripción porque realmente no os puedo decir más que estas sensaciones que me dan es un perfume floral frutal del año 2018 sus notas de salida son la mandarina verde y el ruibarbo mandarina verde no es un perfume que percibamos especialmente como frutal ni es un perfume cítrico no lo es sus notas de corazón son la rosa y la fresia mira que me gusta la fresia me encanta pero aquí está la rosa como os digo la rosa tiene que hacer combinación con alguno de estos aromas que no me no me aclara y las notas de fondo son el almizcle blanco y la vainilla almizcle blanco duración de este perfume es un o de toilette de acuerdo aquí lo vemos un o de toilette lo vemos aquí abajo duración perfectamente podemos estar en las cinco horas o sea que la duración es muy buena dentro de este perfume yo creo sobre todo que como no tiene tantas notas cítricas ni tantas notas dulces no se evapora tan rápidamente se queda muy bien pegadito a la piel y tenemos un aroma bastante duradero en cuanto a eso lo digo yo y ahora mismo lo estoy probando en temporada de verano temporada de mucho calor con lo cual quizá y en invierno nos dure incluso un poquito más en la piel pero también tengo que decir que me estoy poniendo unas cremitas de buenas que me están hidratando la piel que me duran los perfumes mogollón pero bueno hasta aquí llegamos lo poco que os puedo contar de este perfume ya habéis visto las notas que lo componen y qué bueno pues que es un perfume que va a ser peculiar y va a ver que leer muchas opiniones estoy deseando la verdad en fragántica sólo tenemos dos o tres opiniones en estos momentos estoy deseando ir viendo más opiniones saber qué sensaciones les dan a otras chicas así que bueno pues lo he dicho ya sólo me queda esperar a que en alguna ocasión vayáis a probarlo y por favor acordaros de mí venir y contarme qué os ha parecido un besito hasta pronto